Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión te tengo este bonito video de estos dos lugares que tienes que visitar si llegas a Pensilvania. Este es un lugar muy conocido por la saga de la película de Rocky. Este es el mercado italiano. Aquí Rocky en una de sus escenas recorrió el lugar. Es un lugar muy conocido por la película, muy emblemático de Filadelfia que puedes visitar y compartir un momento en este lugar que te va a fascinar. Realmente es un lugar muy especial, muy conocido, muy popular que vale la pena visitar y tienes que entrar en esa mecánica de este vecindario muy bonito y compartir en este mercado. Hay muchos restaurantes, cafeterías muy buenas, muy bonitas y también comprarte algún recuerdito en cualquiera de estas tiendas, disfrutar de la fruta, del ambiente, de los locales, muy bonito. Miren qué cosa más bella. Estoy en el mercado italiano. Es casi mediodía y fíjense que aquí abren tarde. Abren tarde porque se arman balaceras y cierran temprano porque igual. Y aquí hay frutas, naranjas, mandarinas, limones. Ahí vienen los limones. Pepino. Supongo que es pepino ese. Entonces ya se están colocando ahorita, pero aquí cierran temprano. Abren tarde, abren tarde y cierran temprano por las características que les dije del lugar. Este es el mercado icónico de la película de Rocky, donde él corrió por acá en la icónica película. Hay muchos tramos para allá, pero están cerrados por la misma razón que les dije. Este es el mercado italiano. Y otro de los atractivos que tiene Filadelfia es su barrio chino. Les comento que aquí hay una gran cantidad de restaurantes y tiendas que venden todo tipo de artículos que tienen que ver con la temática y otras cositas más. Este es el barrio chino de Filadelfia. Chinatón es una escapada a la cultura asiática. Más allá de la puerta de entrada hay calles repletas de restaurantes y bares. Dale pulgar arriba a este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte y sígueme en las redes sociales.